Me agarraban agua y yo sí me daba miedo. Y aquí en el parque. Dios mío. Todo esto se llenaba de índios. Bueno, mira, ahí está bien, para muestro un botón. Ahí es el día del niño. No, pero digo, ahí hay uno. Así bajaban, se rompían, se daban de botellazos, sangraban por todos lados y seguían. Cholo para tu pueblo, cholo, hay que echar un pie. ¿Ustedes desde cuándo nos venían? ¡Uh! Años. Yo hace más de tres años que no vengo. Pero sí conocen porque yo tengo una foto contigo. ¿Sí conocen Valle? Sí fuimos, sí, no me acuerdo. Hace años, sí. Fuimos hace años. Cuando apenas lo habían abierto. Estaban empezando a hacer, creo que hasta nos cobraron por entrar. Sí, sí, sí. Sí. Justo me estaba acordando de eso. Que tenían así como un coliseo chiquitito todavía. Sí. Que Claudia le encanta o le encantaba. María. Sí. Gracias.